Los ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y como olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Y al final sé que a mi lado vas a estar Y al final sé que a mi lado vas a estar Y al final sé que a mi lado vas a estar Y al final sé que a mi lado vas a estar